Y quisiéramos preguntarle en esta ocasión acerca del trabajo que está realizando el diputado Rafael Rodríguez González. Rafael Rodríguez, claro que sí. Bueno pues, fíjate que entre Rafael y un servidor nos unen muchas características comunes. Él es un diputado federal que al igual que yo nos dedicamos al campo y que en esta oportunidad que tenemos de ser legisladores pues parte de los conocimientos que tenemos en nuestra vida y también los que hemos adquirido a través de nuestros padres y nuestros abuelos trabajando en el campo veracruzano, pues los hemos implementado ahora en donde tenemos el poder de hacer las adecuaciones a las leyes que sean en beneficio de los veracruzanos y de los mexicanos. El trabajo de Rafael es un trabajo muy serio, él está en la Comisión de Citricultura y él ha propuesto dentro de esa comisión para que se incluya ahí a la piña, ya que él es un piñero exitoso, se incluya dentro de esa comisión el tema de la piña, creo que ahora se llamará de citricultura y de piña, exactamente. Y quiero decirle que un servidor está en la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara y que muchos asuntos que están relacionados con los cítricos y con la piña en especial, los toco con él, los platico con él para llegar a acuerdos y sobre todo para que la vasta experiencia que tiene él en este tema, pues me sirva a mí también para subirla en iniciativas y propuestas también dentro de mi misma Comisión de Agricultura y Ganadería. Pero sí, es un trabajo serio que estamos ahí realizando los diputados veracruzanos y quiero decirle que somos, además de ser diputados, pues estamos comprometidos con los agricultores y con los ganaderos del Estado de Veracruz. Y ese es el trabajo que también nos encomendó nuestro gobernador Javier Duarte de Ochoa, que hiciéramos el trabajo sensible, un trabajo que esté apegado a las necesidades de los productores de nuestro gran Estado. Yo creo que en el presupuesto de egresos que estamos por analizar, que ya estamos analizando y que estamos por aprobar, seguramente será muy interesante el tema del presupuesto al campo, en donde el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, ha mandado una propuesta de presupuesto de egresos con una disminución al programa especial concurrente que incluye todos los temas relacionados con el campo y desarrollo rural, con una merma del 12% que estamos hablando de 34 mil millones de pesos. Esto, los diputados de nuestra bancada, seguramente lucharemos para que ese presupuesto no solamente sea igual al del año pasado, sino que se incremente y esa merma que está proponiendo el Ejecutivo Federal, pues no se vea reflejada y que por supuesto que estaremos buscando que haya más beneficios para el campo. Diputada, seguramente ustedes en estos momentos están teniendo bastante actividad en la Cámara. Así es, tenemos una actividad y un compromiso con México y con nuestros distritos, es así que tenemos que presentar puntos de acuerdo, iniciativas, y también estamos en un mes muy importante en el que estamos presentando nuestros informes laborales que a través del periodo legislativo vamos acumulando para darle a la ciudadanía que nos dio el voto y nos dio su apoyo, así mismo les corresponderemos con un informe laboral de todo lo que día a día vamos haciendo, tanto aquí en la Cámara de Diputados, como en nuestros propios distritos. De este trabajo legislativo y de gestión que también hacen ustedes, seguramente en particular en esta ocasión, está también entre otras iniciativas, destacando el trabajo que realiza el diputado Rafael Rodríguez González. ¿Qué opinión le merece? Pues Rafael es un compañero de la bancada, somos una gran bancada, somos la segunda bancada a nivel nacional en cantidad de diputados, somos 20, Rafa pertenece a la Comisión de Agricultura, en la cual ha presentado trabajos muy importantes como los de los cítricos, que se han tomado en cuenta ya dentro de la propia Comisión de Agricultura, aparte pues bueno, es un compañero muy preocupado por su distrito, con suficientes gestorías las que le hacen sus propios compañeros y personajes, y jóvenes, niños y adultos que viven en la comunidad a la cual distrito él pertenece. Estamos trabajando por Veracruz, por un estado a cual queremos, y queremos principalmente pues a su gente, y que en todos los puntos de acuerdo y en todo lo que se realiza en esta Cámara de Diputados, es para el beneficio de miles y miles de mexicanos, los cuales en algún momento podríamos ser juzgados y catalogados, como que no trabajamos o que no lo realizamos, pero para que algo esté finiquitado, tenemos en realidad que con mucho apego a las necesidades de las personas, sean suficientemente los acuerdos de todos para poderlos elegir como algo benéfico para México. Queremos un México nuevo, queremos un México bien, queremos familias integradas, queremos niños y jóvenes con las suficientes necesidades de estudio, con proporcionarles becas, que los adultos mayores pues tengan también sus apoyos como personas ya sin poder adquirir un sueldo, que sus pensiones se eleven. Bien, señores y señores, nos encontramos con el diputado Víctor Flores Morales, líder nacional de los ferrocarrileros, así como también secretario de Relaciones Exteriores del Congreso del Trabajo. Señores, es un placer poder platicar con usted. Bueno, pues muchas gracias y gracias por esa entrevista que hoy aquí en el recinto oficial de la Cámara de Diputados los estamos recibiendo. Señor, quisiéramos, ciertamente es muy amplio poder platicar de todo el trabajo legislativo que ustedes realizan, así como también del trabajo de gestión. Sin embargo, quisiéramos en particular preguntarle su opinión acerca del trabajo que realiza el diputado Rafael Rodríguez. Bueno, el diputado Rafael Rodríguez es un excelente diputado, ha metido propuestas, sí que se han hecho ley, es un hombre que le tiende la mano a todos, no es por alabarlo, pero como él debería de haber muchos diputados aquí de todos los partidos. Es un hombre que camina, da su palabra y eso es lo que se hace. En estas propuestas que él ha metido, ha habido un factor muy grande de votaciones que se le ha llevado, no ha habido ninguna motivación de duda, sí, de todas sus propuestas que ha metido. Quien es para nosotros, como le decimos de cariño, fallo, es para nosotros un aliciente en esta Cámara de Diputados, a él le pedimos muchas opiniones, no nos da, a veces los ponemos a trabajar a él, se queda muy noche trabajando, no nada más la propuesta que querramos, sino las iniciativas de ley. Ya no digo más de fallo, sino conforme a las diputadas, tiene una suerte muy grande también para las diputadas en todos los conceptos. ¿Algo más que quiero agregar? Nada, felicito en verdad a Rafael, es un gran diputado y lo hemos visto. Hoy en la mañana presentó ante muchos, muchos diputados unas ponencias, van a ser aceptadas y vamos a hacer lo posible para que sean aprobadas esas ponencias que ha puesto fallo. Muchas gracias, nosotros continuamos en entorno, adelante. Ciertamente ustedes están realizando un trabajo legislativo, en particular en favor del Estado de Veracruz, pero también por todos los mexicanos. Por supuesto, hemos hecho un trabajo en unidad los legisladores veracruzanos, en beneficio de la ciudadanía, en beneficio del país, en beneficio de Veracruz, en beneficio de nuestros distritos, de nuestras regiones y acompañando fuertemente al trabajo que está realizando el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien es nuestro líder, nuestro gobernador y quien está realizando fuertemente acciones en combate a la pobreza, en combate al rezago, reactivando el sector primario que es el campo, la educación, la salud, pero también la generación de empleo, reactivando la planta productiva y que sin duda se hará un gran trabajo y más ahora que tanto lo requiere el país y Veracruz, acompañado de sus diputados federales, en este caso hemos estado trabajando muy de la mano con cada uno de ellos. En este trabajo también hay algo de relevancia especialmente para los productores y todavía más concretamente los productores piñeros, en donde el diputado Rafael Rodríguez González también está haciendo una labor de gestión, una labor al frente de la Comisión de Citricultura y de la Piña. Sí, es un gran amigo, un gran legislador, un legislador comprometido con su región, con sus paisanos, con los veracruzanos, con los mexicanos, un excelente trabajo en la gestión para los piñeros de la región del sur de Veracruz, en el cual ha hecho un trabajo espléndido, un excelente trabajo en la Comisión de Citricultura y que sin duda esto se va a ver reflejado con los productores que tanto requieren del apoyo, requieren de los recursos, requieren del impulso a esa producción y que aquí estamos los diputados federales respaldando, respaldando a los productores del campo, respaldando la gestión que está haciendo Rafael Rodríguez como un buen legislador veracruzano y que también apoya sin duda al campo veracruzano, al gobernador Javier Duarte y además a los ciudadanos de nuestro país. Quiero decirles amigos del auditorio que el diputado Genaro Mejía es de la bancada, integrante de la bancada PRIista, algo más que quisiera usted agregar. Bueno, pues muchos saludos a mis amigos los veracruzanos, a mis amigos de la región de Isla, de Rodríguez Clara, de Playa Vicente, de Azueta, de toda esa región que conforma al distrito que representa nuestro amigo Rafael Rodríguez y que sepan de que estamos trabajando en unidad, que sepan que estamos trabajando con ese gran interés para que a Veracruz le vaya mejor y que siga hacia adelante.